Tenemos ahora a Rafael Hernando, a Pablo Casado, a todos echando mierda, llevan unos meses echando mierda sobre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, al que he criticado bastante yo últimamente, mira, por los artículos del 10, el que tenéis aquí a mis espaldas, o sea, los vídeos anteriores, no es que los tenga aquí a mis espaldas, mirad el vídeo anterior. Y la verdad es que no estoy yo muy contento con algunas políticas que está teniendo o que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno de España. Pero lo que me parece indignante son estas afirmaciones que dice Rafael Hernando. El señor que se cagaba en los familiares de los muertos del franquismo. Y yo no sé si Rafael Hernando defendía los asesinatos franquistas, pero vamos, un señor perteneciente a un partido corrupto, el partido de la corrupción, el partido que no se quería ir del gobierno, el partido de la Gürtel, el partido, el Partido Popular, sí. El Partido Popular, ese tiene una sede en Génova 13 que fue pagada obras de remodelación en parte en dinero negro, dinero B, defraudando a Hacienda. O sea, un gobierno de España, que teníamos con Rajoy, Montoro y demás secuaces, pidiendo a los españoles que tributásemos a Hacienda, que declarásemos a Hacienda. Y ellos hacían una amnistía fiscal a sus amiguetes, a sus amiguetes de derechas, que pagaban, iban a pagar, no sé si un 3%, al final acabaron pagando el 1% en vez del 10%, en vez del 45% que pagaron los demás. Pues toda esa gente, los de la trama Gürtel, innumerables cadenas de corrupción, que al final fueron echados, fueron echados no por Pedro Sánchez y el Partido Socialista, sino porque la gente digna de España se unió y votaron en contra de la corrupción, que parece que no os habéis enterado todavía. El PP, Partido Podrido, nuevas siglas del PP sí, es lo que significa el Partido Podrido, el de toda la financiación ilegal. Un partido, un partido que ha ganado unas elecciones de enfraude de ley, o sea, en forma no democrática, tendría, por dignidad, si la tuvieran, que haber dimitido. Ahora estos señores piden que dimita Pedro Sánchez por un libro, por la tesis, que dimita la ministra de Sanidad, que ya la hicieron, bueno, presentó la dimisión, que dimita Pedro Duque, que dimita, bueno, que ellos, los que no dimitían ninguno, quieren que echar a todo el mundo. Venga, echar mierda, emierdar, emierdar, emierdar. Pablo Casado, pero ¿quién es este tipo? Este, este, una miguete de Aznar, Aznar el que nos metió en la guerra de Irak, que trajo 193 muertos, creo que recordar, la cifra puede bailar, igual no me acuerdo exactamente, ahí a Madrid, los tres de Madrid, a Tocha, sí. Y luego que se atrevía a decir que fue ETA, echó la culpa a ETA, intentó tergiversar la noticia y la información, encontró una cinta de la orquesta Mondragón en una furgoneta de estas bombas y tal, de Irak, de los terroristas, y por eso Mondragón, orquesta Mondragón, ETA, pues Mondragón Hernani, en fin. Suena chiste, pero os pongo el recorte de prensa para que veáis que fue verdad. Un señor que salía el otro día en televisión rebodeándose, diciendo que él no había visto sobres en el Partido Popular. Pues no sé, todo el mundo vio sobres. Lo reconoció Costas, Bárcenas, aquí tenéis en la prensa. ¿Y sobres? ¿Sabes por qué se pagaban sobres? Porque era dinero negro, dinero ilegal, que daban los empresarios para que les repercutieseis favores, claro. Una vez que ganases las elecciones y estuvieses en el gobierno, pues mira, obra pública para ti, amigo mío, que pusiste más del dinero que por ley te dejan poner, pues, hala, recibe favores, trate de favor. Y no lo digo yo, lo dijo la Audiencia Nacional, acreditó la Caja B. Y tenéis aquí también el recorte de prensa de los muertos en Irak. El partido de toda la corrupción de los chanchullos que han culpado Bárcenas, fíjate, Bárcenas sería un mangante que se quedaría con parte de lo que veía circular, diciendo, bueno, pues yo soy aquí tesorero, pasan sobres de miles de millones, pues, robo una pequeñita parte, me la quedo yo para el bolsillo, total nadie se va a enterar. O sea, que si se quedó con X millones que han aparecido por ahí en sus cuentas de Suiza, y eso supongamos que fuera un pequeño tanto por ciento, imaginaros el dinero negro que ha circulado por dentro del PP. Y no es que lo diga yo, porque yo no digo nada, yo me baso en lo que he leído y lo que he visto en televisión, televisiones no manipuladas tanto como televisión española bajo el gobierno del PP. El PP que prohibió que hasta en los episodios de Cuéntame... Se hablase de la victoria electoral de Felipe González en el 82. Y ahora que les parecía mal que Rosa María Mateo, toda una profesional, hubiese hecho cambios. Vamos a ver, señor Rafael Hernández, que tiene usted muy poca memoria. El presidente de Radio Televisión Española se ponía por consenso hasta que rompió el consenso del PP. El Partido Popular, sí, su partido. O sea, que no venga usted pidiendo cuentas ahora diciendo no sé qué de TV, como decía el otro día del CIS, o... Vamos, critica lo incriticable, porque cuando criticas a lo que tú has hecho peor, pues te tendrías, por humildad, que callar la boca. Pero claro, hay gente del PP que dice muchas barrabasadas. Gente, el Partido Popular, en mi opinión, una vez que judicialmente se demostró la financiación irregular o ilegal, no me acuerdo en qué término quedó esto de irregular, si era irregular o ilegal, de campañas electorales, tendría que haberse prohibido un partido que ha llegado al poder en varias campañas electorales a ocupar sillones de mando con una financiación irregular o ilegal, no está legitimado para ocupar el poder en esos sillones. ¿Qué pasa cuando alguien gana el Tour de Francia o una carrera de atletismo, los 100 metros lisos, o lo que sea, una prueba deportiva, y se descubre después que lo ha ganado dopado, es decir, que se ha metido una sustancia tóxica y ha ganado fraudulentamente, pues que inmediatamente a ese señor se le quita el título deportivo conseguido y se le da pues al que lo tenía anteriormente o al segundo ganador de esa prueba ciclista, etc. ¿Qué tendría que haber pasado en el PP? Pues que si se ha descubierto que en tal alcaldía, en tal sitio, ganó ilegítimamente, inmediatamente quitar al partido esos escaños, esos sillones y convocar o unas elecciones o poner al siguiente. Que si ganó el siguiente, el segundo, el PSOE, pues el PSOE. Para mí, un partido que ha ganado elecciones dopado, que hace trampas en las elecciones en el sistema democrático, es un partido que debiera desaparecer. Pero, esto si tuvieran vergüenza. Mira, en Cataluña ocurrió algo similar con el PDCAT. El PDCAT se llamaba Convergencia y cuando todas estas tramas, chanchullos, 3% y demás que se le descubrió, pues mira, allí tuvieron todavía la dignidad de cambiar el partido. Dijeron refundarlo y le cambiaron por lo menos las siglas. En España, el señor presidente del gobierno seguía aferrado a su sillón y si no hubiesen presentado una moción de censura contra él, no hubiese tenido la legitimidad, la ética, el honor de dimiter, de presentar su dimisión porque no presentaba dimisión. Bueno, no hacía nada este señor. Ahora está de registrador de la propiedad en una plaza que le han reservado durante toda la puta vida porque a los funcionarios les guardan la plaza aunque no vayan al trabajo. Bien, no me parece justo que tengamos ese sistema de trabajo pero está trabajando. Que por cierto, la gente debiera de hacerse responsable de lo que hizo durante su mandato, su legislatura y se les debieran pedir cuentas y si son penales, penales. Esto de librarse y de pasar página y como no ha pasado nada, Aznar tendría que responder de las 193 muertes de los trenes de la Tocha por meternos en una guerra que nadie le mandó porque le gustaba poner los pies encima de la mesa de su amigo Bugs. Y luego el otro día se olvidaba de que 11 soldados españoles murieron en la guerra a la que dice que no envió soldados. Pero bueno, este señor no vio ni los soldados españoles ni tampoco vio bueno, tampoco vio los sobres decía. Y luego también está constatado que la sede del PP se pagó obras de remodelación en dinero B, en negro. Un partido que ha manejado dinero negro ¿cómo va a dar lecciones a los españoles de ética, moralidad y honor? ¿Cómo se va a atrever un Cristóbal Montoro o el que sea el ministro de economía y hacienda de pedir a los ciudadanos españoles que declaren hacienda? Si ellos mismos han estado pagando en pie. Y todavía quieren dar lecciones de ética a los demás. Es que no tienen vergüenza por eso. No se les cae la cara de vergüenza porque no la tienen y no la han tenido nunca. Y para que veáis que hablo con propiedad y que baso mis opiniones y afirmaciones en cosas que he leído prensa seria, la razón, el país, el mundo, agencia F, pues aquí hago unos recortes de prensa de eso que he comentado. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like. Muchas gracias.